En agosto, la caza se reactiva y nosotros nos reactivamos con ella. Cazavisión te ofrece, durante todos los días de la primera semana de agosto, a las 9 de la noche, una selección de los mejores documentales de caza menor de la temporada. En puertas de la apertura de la media veda, Cazavisión nos acerca a esos lances sobre palomas, conejos y codornices que muy pronto viviremos en primera persona. Y además, perdiz con reclamo y zorzales en mano entre olivos. 7 documentales de caza para combatir el calor de las primeras 7 noches de agosto con Cazavisión, el canal de los cazadores. 7 documentales de caza Cazavisión